Bueno, y este es el video que vamos a hacer hoy día Ojo wey, con más proyectos Están afinando, están afinando por mientras mi hermano a decir algo, unas palabras Muchas gracias Oye, esto es Guadalajara de Gato Fructuita Con nosotros Hace como 4 días quedamos sin baterista No fue por algo muy grave pero Si para que aprecien el trabajo de 2 ensayos Con David Casillo, un fuerte aplauso Porque en 2 ensayos también se duele Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!